¡Chicos, chicos, chicos! ¡Hay un problema! ¿Problema? ¿Qué traes? ¿Qué te pasó? No, a mí no me pasó nada. Es que hay una nueva categoría de autos. ¿Y eso es un problema? ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Somos los hiperautos! Sí, superautos, hiperautos, pero ¿qué más da? ¿A nosotros realmente qué nos importa que haya una nueva categoría de autos? Pues es que justo ahí es donde está el problema. Porque la nueva categoría de automóviles no es ni superautos, ni hiperautos. Se llama ultraautos. ¿Ultra? Sí, ultraautos, y según lo que se rumora, son los que muestran el verdadero poder de la velocidad en un automóvil. A ver, a ver, a ver, párale a tu tren porque yo honestamente me siento el rey del mundo y no creo que exista alguien mejor que nosotros. Eh, no estoy tan seguro, realmente a mí sí me preocupa porque ya hay alguien que nos supera por bastante. Te lo voy a presentar y escúchalo a ver qué opinas. ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, hijos? ¡Hijos! ¡Cálmate, compa! ¿Tú quién eres? Ni te conocemos, no nos llames hijos. ¡Uy, uy, calma! Soy el Pyros Panopoulos Chaos Coupé. Y soy el auto que ha creado la nueva categoría de ultraautos. De hecho, tengo más de 3.000 caballos de fuerza. ¿Es Pyros qué? ¿Qué rollo con el pollo con tu nombre? ¡Hombre! ¡Te voy a llamar caos! Sí, realmente así es como me dicen, ya que mi nombre es un poco complicado. Sin embargo, eso no importa. Si alguno de ustedes se sentía el rey del mundo, pues con permiso porque ya llegué. Ahora soy yo el que está en la cima. Y literalmente prometo ser mucho más rápido que un automóvil de Fórmula 1. Tengo un motor de 10 cilindros biturbo que puede generar 3.107 caballos de fuerza. Y obviamente todo esto está enviado a mis 4 ruedas con una transmisión de doble embrague. ¡3.107! ¡Madre mía! ¡Solo un chorro! Sí, son un chorro, pero eso me permite llegar de 0 a 100 en tan solo 1.5 segundos. Y se rumora que mi velocidad máxima será de más de 500. ¡500 kilómetros por hora! ¿Eso es en serio? Yo quisiera probarlo y ver que sea cierto. Hay muchos fanfarrones por ahí, ya ves, Alex, ese toatara. Nada de eso. De hecho, estoy construido con un material que se llama Cylon. Es un polímero más fuerte que la fibra de carbono y voy a costar más de 20 millones de dólares. ¡Qué! Oye, ¿podemos ser amigos?